El hombre sin Dios Es una vida vacía, sin paz en tu corazón Y sale a buscar la felicidad Y no encuentra nada Sufriendo tan solo en las madrugadas Mas su compañera en su alma cansada Hoy te quiero decir Que para tus problemas existe una salida Jesús es el camino, la verdad y la vida Si te entregas a Él, Él te dará la salida La salida para la alegría Está a tu lado Jesús te perdona Borrará tus pecados Y una nueva vida usted vivirá Él está con los brazos abiertos Este es el momento en que Dios te está llamando Ven a Él, ya no tardes Y toda tu vida cambiará para siempre El hombre sin Dios No tiene alegría en su corazón Pagando en el mundo sin tener dirección Es una vida vacía, sin paz en tu corazón Y sale a buscar la felicidad Y no encuentra nada Sufriendo tan solo en las madrugadas Mas su compañera en su alma cansada Hoy te quiero decir Hoy te quiero decir Que para tus problemas existe una salida Jesús es el camino, la verdad y la vida Si te entregas a Él, Él te dará la salida La salida para la alegría Él está a tu lado Jesús te perdona Borrará tus pecados Y una nueva vida usted vivirá Él está con los brazos abiertos Este es el momento en que Dios te está llamando Ven a Él, ya no tardes Y toda tu vida cambiará para siempre Amén 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 Gracias por ver el video